experimental con cracks hasta que se definió un estilo y que tiene que ver lo que deseamos los títulos la duración la forma de dar las notas porque te fijas nunca yo no en mi estilo salir como a cotorrear no o sea decir este el pinche no 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 o sea yo traía la mentalidad de noticias y ver los primeros vídeos y yo soy de todavía la pose noticiosa como de alberto peláez yo me he ido relajando ya con el paso del tiempo pero mi primo por ejemplo mi primo que conduce cracks mx él también estaba él sí está en la fuente deportiva en medios tradicionales en la fuente deportiva entonces cuando lo invito a ser cracks yo hasta la fecha le digo wey todavía puede ser de las noticias cabrón de la tele o sea aliviárate y es un estilo que mantuvimos siempre el tema de ser muy rigurosos con la información o sea porque eso nos da un poco la credibilidad o sea la gente nos cree a pesar de que lo hagamos algún chiste lo que sea